La delegación del FC Nueva Esperanza Representando al distrito La Libertad de Payán A la liga o a la subse de Nueva Esperanza Como también al club deportivo Corazón de Arrejo Pampa Viene representando a Zorochuco A cada uno de los lugares rendinos Señoras y señores Arrancó el partido aquí en el estadio municipal Mártires del 13 de octubre Vive usted la auténtica pasión del fútbol Por supuesto el equipo de Nueva Esperanza Ataca de norte a sur Mientras que el equipo azul con amarillo Lo hace de sur a norte Toca la posición del esférico El representativo de Rejo Pampa Jugando por ahí recupera la posición de la pelota Salomón Barbosa juega con Samuel Saldaña Se muestra nuevamente por ahí Nelvin Mejía Vamos a ver que hace Mejía Había infracción y ahora hay tiro libre Tiro libre favorable para el equipo Blanco Que ataca de norte a sur Que viene empatando aquí en el estadio municipal Con este resultado quedaría fuera Nueva Esperanza Vamos Nueva Esperanza A meterle todo en esta oportunidad Señoras y señores Le va a pegar el hombre de los chimpunes anaranjados Salomón Barbosa el 7 del equipo El defensa también por supuesto Vamos a ver dos hombres en mura con tensión Se incienden las alarmas en el área Mete el centro pelota arriba Arriba finalmente no pasa el peligro Ahora recupera corazón de Rejo Pampa Vamos a ver la tiene por ahí William Quiliche Quiliche más adelante Buscando a Jan Salazar Atención va a Salazar para el detector derecho Finalmente Neyvi Vallejo se en el fondo Nuevamente Quiliche Le va a pegar Quiliche de larga distancia Se va arriba abajo Por ahí Dione Leiva Finalmente no pasa el peligro Esa la juega con Miller Ayala Atención allá a la gol Golazo David Golazo, golazo Gol 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 de Soruchungo Gol de corazón de Rejo Pampa Gol de Miller Ayala Gol 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 Continúan las acciones aquí en el estadio municipal Le va a pegar Salomón Barbosa Perfecto Hay un tiro libre Salomón Barbosa mete el centro Primero, gol 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 De tiro libre Salomón Barbosa El 7 del equipo Barbosa Anota el empate aquí en el estadio municipal Uno para Rejo Pampa Uno para Soluchuco Gol de Nueva Esperanza Gol Vamos a ver si llega por ahí Ahí la tiene Willy Barbosa Le pegó de larga distancia Está en el área, está en el área Está en el área, finalmente Mucho se demora en las acciones Ahora está en el área Y eso es penal, señor árbitro ¡Penal! A pegar Willy Barbosa Baila como el señor australiano El portero Juan Carlos Atanaia Tiene que meterla Willy Barbosa Vamos, capitán Tienes que levantar los ánimos Es tu oportunidad Se va Willy Barbosa Gol Gol De Nueva Esperanza Willy Barbosa De Nueva Esperanza A los 47 minutos Señoras y señores Se marca el tanto de la ganancia Aquí en el estadio municipal Dos para Nueva Esperanza Uno para Rejo Pampa Gol de Willy Barbosa Gol Gol Nos vamos ya a la tanda de penales Aquí en el estadio municipal Mártires 13 de octubre Un saludo para Edinson Uber Rojas Julca La gente de Yajén Disfrutando también del encuentro deportivo Aquí en el estadio municipal De Nueva Esperanza A nuestros más de 100 conectados Seguimos compartiendo Señoras y señores Porque se viene La tanda de penales Aquí en el estadio municipal Primero Pateará El FC Nueva Esperanza Vemos en el pórtico Al portero Juan Carlos Atalaya Vamos a ver Quien sale Ganador de esta tanda de penales Todo está en las manos De Juan Carlos Atalaya Y también En las manos de Jean Carlos Marquina Le va a pegar primero El capitán del equipo Y el autor del segundo tanto Willy Barbosa Atención Le va a pegar Barbosa Señoras y señores Prepárense en su casa No apto para cardíacos Le va a pegar Salomón Barbosa O perdón Willy Barbosa El capitán del equipo Cazaquillo número 5 Vamos a ver Da las indicaciones Respectivas El señor Pablo Orna Está en el área Está en el punto de penal Está en el punto de penal Willy Barbosa Vamos a ver Le va a pegar Barbosa Tiene que incrustar En las redes Barbosa 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 Gol 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 De Willy Barbosa Duber Tremendo golazo De Willy Barbosa Mi estimado David Le da pues Bien pegado Al Travesaño Donde el arquero Era imposible Que la coja Ha lanzado pues Un zapatazo tremendo Y esto le da Un gol Favorable A Nueva Esperanza Se prepara Camacho De el club deportivo Recopampa de Sorochuco Perfecto Le va a pegar Camacho Atención Uno para Nueva Esperanza Camacho Camacho A veces los travesaños A veces los travesaños Juegan a favor Y a veces se encuentra Ahora jugó A favor de Nueva Esperanza Atención Le va a pegar Yaro Barbosa El autor del primer tanto Atención Le va a pegar Salomón Barbosa Cazaquillo Número 7 Tiene que anotar Barbosa Señoras y señores Ahí lo tiene Salomón Barbosa Da la orden Al juez principal Se viene Barbosa Gol Gol Del FC Nueva Esperanza Salomón Barbosa Anote el segundo de la tarde Aquí en el estadio Municipal Vamos a ver Atención Se va Sorochuco Nuevamente Travesaño Williams Kiliche Cazaquilla Número 8 Pierde la segunda oportunidad Para Sorochuco Vamos Nueva Esperanza Dos para Nueva Esperanza Y dos perdidos Para Sorochuco En esta oportunidad Se va De One Leiva Para pegarle El dios del equipo Atención Señoras y señores Se va Leiva Para pegarle En esta oportunidad Mientras tanto Vamos a saludar A Miller Sánchez Vázquez Vive FC Nueva Esperanza El Marcito Quispe Un saludo también Por supuesto Para Audía Lozano Le va a pegar Leiva Atención A zona del juez principal El silbato Velocidad de Leiva Abajo Gol Gol Del FC Nueva Esperanza Nueva Esperanza Tres para Nueva Esperanza Dos para O cero para El corazón De Rejo Pampa Vamos a ver La tercera oportunidad Para Rejo Pampa En esta oportunidad Señoras y señores Un saludo Para José De Lervino Cachayo Y Arce Le va a pegar Es el jugador Vilela Cazaquino Nobrado 10 Vilela Al arco Gol 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 de Rejo Pampa Gol 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 de Rejo Pampa Aquí en el estadio Municipal Martínez 13 de octubre Se va la cuarta Oportunidad Para el FC Nueva Esperanza Señoras y señores Atención Pedro Rodrigo Va Rodrigo Va Rodrigo Va Va Gol 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 Del FC Nueva Esperanza Señoras y señores Ha logrado ganar el marcador Ha logrado pasar a la siguiente fase El FC Nueva Esperanza En la tanda de penales Justamente Voy a ponerme de pie En el centro del campo deportivo Voy a levantar la mano Saludando a la gente de Celendí Muchas gracias Volveremos En una próxima oportunidad En un nuevo partido Gracias Hasta la próxima Saludando a la próxima Doh